Los títulos de campeones y subcampeonas nacionales de los Juegos Escolares del año anterior de las pentatletas sin fogueras Dianni Beatriz Covertiel y su leica Soriano Suárez sirvieron de aval para su participación en el Panamericano de Pentatón efectuado en Varadero del 5 al 12 de mayo último, donde Cuba con 7 atletas se llevó el primer lugar. Las chicas de la Perla del Sur se agenciaron 8 presejas. Del resultado y expectativas comentan atletas y entrenador. Esas 5 medallas las tuve del triatlete y de la carrera con obstáculos. Yo sueño en llegar a ir para el equipo, viajar, que me reconozcan en el mundo como campeona también. Con solo 13 años, 3 medallas a un Panamericano, ¿qué significó para ti? Porque no todo el mundo coge eso. Para mí significó, yo todo el tiempo estuve pensando en mi familia, en mis profesores que siempre me han ayudado y cogerlo fue lo mejor que he hecho en toda mi vida. Por primera vez se hace este evento a nivel de América y las muchachas tuvieron buenos resultados porque al tener la competencia de los escolares del año pasado, una fue campeona nacional. Por primera vez que se da a nivel mundial con los obstáculos, porque se están probando los obstáculos, tanto nacional como internacionalmente, porque se va a sustituir por la equitación. Daine Cuberthiel y Zuley Casorianos, con solo 14 y 13 años respectivamente, ya están entre las personas seleccionadas para representar a Cuba en el Mundial de Pentatón a efectuarse antes de que finalice el año en Guatemala. Pero también estas jóvenes tendrán la responsabilidad de representar a la provincia y los Juegos Escolares y Juveniles, tema de un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.